FONT DESTROYER PAPA TIMI Que es una épica nivel 2 Que de hecho es la única que tengo Y también tengo a SHERIFF CARMAN Al 3 Pero esta es una rara Entonces pues es un poco más fácil de conseguir Con algunas donaciones Y a Nelly Yo creo que lo más difícil sería conseguir los objetos de mejora Pero abriendo muchas taquillas y muchos sobres Pues poco a poco lo podemos ir consiguiendo Pasaré un poco sobre las cartas que tengo Que por ejemplo son a CARMAN ZEN Y bueno Más bien Bueno si es un listado de entre todas las que tengo No son la gran cosa Y no están a un nivel para que sea bastante bueno Pero por ejemplo tengo a AOSOMO Que es una carta que a mi me gusta bastante Y que quiero utilizar en un futuro video Entonces sin decirles más Comenzamos con el video Empezamos con la primera legendaria Que es el HOMBRE OSO PUERCO La cual no pude conseguir un video Porque siempre que me enfrento a ella Pues me distraigo y se me olvida No tiene ningún efecto especial Más que tener bastante vida y mucho daño Utilizarla siempre te va a dar una ventaja muy buena Y la otra legendaria como no es el gran mago CARMAN El cual funciona como tanque Y podemos ver su habilidad que es justo esa Cada vez que está cargada lanza un ataque Que hace daño a los enemigos que tiene alrededor Tiene bastante vida Cuesta 6 Y su daño pues a pesar de que no sea tan bueno Con la vida que tiene es más que suficiente Para causar bastantes problemas Mecha Timmy es otra legendaria El cual tiene la habilidad de controlar A un enemigo cada vez que está cargado Controlar una unidad tuya Es bastante bastante notable Aunque no suene como tal También tenemos a Token Médico Brujo El cual este tiene la habilidad de absorber Vida de su enemigo Y guardarla para si mismo Hace bastante daño con este efecto Y yo creo que es una legendaria Quizás no de las mejores Pero si muy buena Tenemos a Wendy Doncella Guerrera Quizás una de las legendarias Que mejores hay en el juego Desde mi punto de vista Esta tiene la habilidad de que Cada cierto tiempo cuando se cargue Puede activar un escudo Que es el que estamos viendo a continuación Con el cual se puede volver invulnerable A cualquier daño Y pues ya ves que me están limpiando todo Es una carta bastante buena Y por supuesto una legendaria Esta Maestro Ninja Judío Que tiene la habilidad De que cuando aparece en el campo de batalla Le da un bonus de ataque A todos tus aliados Que tengas invocados Hasta ahorita no he tenido La oportunidad de jugar Contra una de estas cartas legendarias Pero supongo que debe ser un efecto Que te puede dar una clara ventaja Tenemos a Kenny Inuit El cual es un asesino Que tiene la habilidad De que cuando es asesinado Quien lo haya matado Pues también muere Ese es su único efecto Y cuesta 4 Una legendaria Por supuesto Interesante La otra legendaria De la que hablaremos Es Stan de las muchas lunas A pesar de que hay un karma legendario Aquí va a ser Stan Quien tiene la habilidad De que cuando carga Hace daño a todos los enemigos Que haya en el mapa Y por última legendaria Tenemos a Randy Sexto elemento El cual tiene la habilidad De que cuando ha cargado Vomita una aspiradora La cual es bastante problemática Si debo ser sincero Y tiene un daño Bastante bueno Estas serían Todas las legendarias Que voy a nombrar Nomás vamos a esperar A terminar de Darle unos cuantos golpes Y ahí está Hemos acabado Espero que les haya gustado El video Si sabes O conoces De otra legendaria Que se me haya pasado a olvidar No dudes en ponerla Aquí abajo en los comentarios Y hasta la próxima Bye